Best for Soil. Solarización. Ventajas y desventajas. La solarización, sola o en combinación con enmiendas orgánicas, lo que se conoce como biosolarización, es una técnica de desinfección del suelo muy eficaz. Reduce fácilmente el nivel de inóculo de patógenos en el suelo antes de plantación, lo que resulta ser un aspecto clave en los campos con un historial de enfermedades sedáficas. Los cultivos intensivos son susceptibles de sufrir ataques de patógenos y nematodos del suelo, y en suelos desequilibrados es bastante común que sean múltiples las especies presentes. La solarización y la biosolarización tienen ventajas ya que las dos técnicas presentan una amplia variedad de actividades, de manera que el nivel de protección para el siguiente cultivo es alto. En comparación con las técnicas de desinfección química o con vapor, la solarización tiene un coste deducido y una buena eficacia. Otra ventaja en comparación con los fumigantes convencionales es la ausencia de contaminantes residuales. Tras la realización del tratamiento, no es necesario un período de tiempo antes de la plantación, lo que permite reducir los períodos improductivos. La solarización y la biosolarización son técnicas naturales permitidas en todo tipo de sistemas de producción certificados, incluida la agricultura ecológica. Además, la biosolarización contribuye a reducir los residuos generales en la explotación, ya que pueden utilizarse los restos vegetales como enmienda orgánica en los tratamientos de biosolarización, reciclando así la biomasa de la finca. Sin embargo, también existen algunas desventajas asociadas a la práctica de solarización. Se requieren condiciones muy específicas para obtener resultados eficientes, principalmente a altas temperaturas y días soleados que en zonas templadas no siempre se corresponden con los períodos sin cultivo. Además, el tratamiento debe durar más de cuatro semanas y preferiblemente llegar a las seis semanas. Esta duración puede ser mayor si se va a utilizar un cultivo de cobertura o un abono verde para realizar la biosolarización. La solarización es una práctica adaptada a los cultivos de invernadero. Los grandes campos de cultivo al aire libre requerirán grandes cantidades de lámina plástica que estarán expuestas al viento, a los pájaros y a otros animales. Sin embargo, esos problemas no se tienen en los invernaderos ya que se encuentran completamente cerrados durante la solarización. A pesar de que el plástico empleado en los tratamientos de solarización es apto para reciclaje en cualquier actividad humana, incluida la agricultura, el plástico por lo general es un insumo polémico. Otra desventaja de la solarización es el efecto sobre los organismos beneficiosos. La mayoría de los hongos beneficiosos reducirán su presencia en suelos solarizados, aunque algunas bacterias beneficiosas permanecerán o incluso aumentarán sus poblaciones. Asimismo, el lixiviado de minerales o contaminantes puede provocar un problema, y por ello es muy importante controlar el aporte de agua al humedecer el suelo antes de solarizar, siendo indeseable la aplicación de agua por encima de la saturación del suelo. Gracias. 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 Gracias.